La audiencia provincial de Palma ha absuelto esta mañana a la infanta Cristina, hermana del rey Felipe VI, en la trama de desvío de fondos públicos encabezada por su esposo, Iñaki Urdangarín, quien ha sido condenado a seis años y tres meses de cárcel por dos delitos contra la hacienda pública, prevaricación, malversación, fraude y tráfico de influencias, así como a una multa de 512.000 euros. Cristina de Borbón deberá pagar 265.000 euros por la responsabilidad civil a título lucrativo con su marido, aunque ha sido absuelta de los dos delitos fiscales que se le imputaban.